Chile compra lanzó recientemente el código de ética en compras públicas, un manual dirigido a funcionarios de estado y que entrega normas de comportamiento. Para conocer los detalles estamos con la directora de la entidad Trinidad Inostrosa. Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias Iván, buenas tardes. ¿De qué se trata este código de ética para los funcionarios que trabajan directamente con Chile compra? Mira, hemos puesto en fácil las materias, las normas que rigen a los funcionarios públicos de manera de garantizar el principio de probidad. Esto es anteponer el interés general, el interés público por sobre el interés particular. Y eso se expresa en la contratación pública. Es muy importante porque la contratación pública hoy día en Chile representa aproximadamente el 4.2% del PIB, aproximadamente 10.000 millones de dólares, que todos los organismos públicos transan a través de una plataforma que es la plataforma de compras públicas que administra Chile Compra. Estamos hablando de qué tipo de compras, para que la gente más o menos vaya entendiendo estos 10.000 millones de dólares en que se gastan. Se compran desde medicamentos, todo tipo de bienes que necesitan los organismos públicos para funcionar, lo que necesita una escuela, alimentación, como también muchos servicios, servicios de consultoría, distintas asesorías que necesita el Estado. Es decir, todo lo que necesita cualquier organismo público, gobierno central, municipios, universidades estatales, hospitales, fuerzas armadas, también en sus asuntos operacionales, lo hacen a través de este sistema. ¿Y qué es lo que dice este manual de ética o código de ética a los funcionarios? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy importante, y bueno, en el lenguaje que habla la OCDE, recientemente, esta semana, al día de ayer, se conformó una red interamericana también para proteger y promover la integridad en el sector público, del cual la contratación pública y Chile Compra forma parte, de que es lo que habla de poner, como yo señalaba, con conductas y claramente cómo se expresa el principio de prohibida. Y por eso temas como no tolerar el tráfico de influencia, cómo los funcionarios deben obtenerse de participar en decisiones de contratación cuando tengan algún conflicto de interés, cómo rechazar el soborno, cómo no aceptar regalos. Son conductas que los funcionarios públicos deben rechazar. Porque nosotros creemos que la probidad y la integridad de nuestro país se protege, no solamente con sanciones, sino que también con personas que promuevan conductas éticas. Y ahí tenemos todos los funcionarios públicos. Chile tiene una larga tradición de probidad en sus funcionarios públicos. Y eso es muy importante a la hora también de garantizar la integridad y la probidad. ¿Cuáles son las debilidades que ustedes han detectado en el sistema, pensando precisamente en las compras de los funcionarios públicos? ¿Estamos además en un escenario de desconfianza, de todo este tipo de contrataciones por parte del Estado? Claro, mira, bueno, aquí lo importante es que este sistema es totalmente transparente. Entonces, cualquier ciudadano del país puede saber qué está comprando un organismo público, a quién se lo está comprando y cómo lo está comprando. Por tanto, también tienen la posibilidad de reclamar y cuestionar esos procesos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que muchas veces los funcionarios públicos se expresan en un lenguaje a veces que es un lenguaje técnico y que no está adecuado hoy día a las necesidades que tiene la ciudadanía de conocer, probablemente, en un lenguaje más sencillo. Estamos promoviendo nosotros, por ejemplo, el tema de datos abiertos también, que promover los datos que estén desde la contratación pública en formatos que sean fácilmente accesibles. Entonces, temas como ese deben procurar los funcionarios, digamos, hacerlo en lenguaje sencillo. Temas también están dentro del código de prioridad. El pago oportuno, el que cumplan los plazos los funcionarios públicos. Si se estableció un plazo determinado, que ese plazo sea efectivamente cumplido. Y esto también permite y garantiza también que mayor número de empresas participen de este sistema. Hoy día tenemos 123.000 empresas, la mayoría de ellas micro y pequeños empresarios que participan en este sistema de compras públicas. Pero si se hace necesario sacar un código de ética, es porque quizás se detectó que hay funcionarios que, por ejemplo, sin quererlo o no teniendo conciencia de lo que estaban haciendo, por ejemplo, recibieron algún regalo por la compra que estaban haciendo? Mira, lo que yo te planteo es una de las áreas más vulnerables a la corrupción, la contratación pública. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Donde hay recursos, eventualmente hay alto riesgo de que pueda haber situaciones irregulares. Y por eso es tan importante trabajar desde la integridad, como dice la OCDE, promover conductas éticas y pruebas de parte de los funcionarios públicos. Y por eso es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, claro, hay situaciones, cuando hay irregularidad, los organismos públicos hacen sumarios administrativos y eventualmente en casos de mayor gravedad también eventualmente podemos estar en situaciones que puedan revestir caracteres de delito. Ahora hay, en el sistema de compras públicas, hay claramente áreas donde hay una mayor oferta y uno puede recurrir a distintas ofertas y elegir, pero hay ciertos sectores donde esa oferta es mucho más limitada y el Estado o el que haga, digamos, la operación se ve enfrentado a elegir siempre al mismo proveedor. ¿Eso cómo se puede corregir? Aquí, bueno, ese es un llamado también y una invitación a nuevos proveedores que vayan viendo donde hay áreas donde no tenemos suficientes ofertas. Mira, en cifra, en el 93% de los procesos de licitación que se hicieron en el año 2016 se recibieron al menos una oferta. Y estamos en casi un 60% que reciben sobre tres ofertas. Por tanto, hay aproximadamente un 40% de procesos donde se reciben menos de tres ofertas. Y eso es transparente y lo pueden ver las empresas y postular en aquellos procesos donde, y áreas y sectores donde hay menos ofertas. Esa información está disponible en el sistema. ¿Y eso también lo abarca este código de ética o es aparte? Esto es para los compradores. Y nosotros lo que ponemos que cumplan las reglas, de alguna forma, al hacer procesos que sean claros, que sean correctos, que sea con información, que sea fácilmente accesible por toda la ciudadanía, por empresas, independientemente del tamaño, intuablemente que si son buenas bases de licitación, buenos llamados, vas a tener mayores ofertas. Ahora, esto es un manual, un código. La idea es que los funcionarios lo tengan en el cajón, lo lean, se van a hacer, no sé, cursos. ¿Cómo se va a trabajar con ellos directamente este código de ética? Bueno, estamos haciendo una fuerte discusión para que los jefes de servicio de todos los organismos públicos lo difundan con sus funcionarios, que se haga capacitación desde parte de Chile Compra. También nosotros estamos apoyando y entregando la información y la capacitación para la correcta aplicación. Pero es un código sencillo. Se describe la norma, se describen cuáles son las conductas esperadas y también se les facilita poniendo situaciones que eventualmente infringen ese principio que se pretende cautelar. Muy bien. Trinia Inostrosa, directora de Chile Compra, muchas gracias por venir a CNN Chile. Muchas gracias, Iván. Nosotros vamos a seguir con En Noticia dentro de unos minutos. Hacemos una pausa.